...grabando y... Ay, mi palo, no puedo ni intentar bien. Ah, ya bueno. Algo así quedará. ¿Kawaii? Kawaii, ya. Super Jenga, desde Trípode. Porque, porque, porque sí, porque podemos y porque queremos. ¿Quién le tocaba empezar? ¿Quién la mató? Yeri le tocaba, porque yo era después... No, John... Ah, no, ya entendía a qué se refiere ella. Sí. Como que... Está chueca esa torre. ¿Está chueca? Sí. Ya empezamos y ya está chueca. ¡Oye, tranquila! Tranquila, ya. A su madre, ya le están quitando cosas a la base. Mira, ahora está chueca esa. Bien la cosa esta, ya. ¡Juanse! ¿Juanse o Juanse? ¡Juanse! ¡Juanse! ¡Juanse en tu carro! La clásica. El dedico. No, debería haber hecho una presentación en plan... Este va a ser un video aparte de una partida completa y sin cortes. Para subirlo así. La vieja confiable. Dale, dale. Ya salió por atrás. Ya, al final sí grabé. Estamos haciendo una partida completa que la vamos a subir de largo y tendido. Así que este... Dale, dale, dale. Vayan a... ¿Cómo se llama? Ya. Vayan al link de la descripción para ver el video de la... De la pantalla completa. De la pantalla completa. De la partida completa. Ahora sí cortan. De nuevo. Cuarto día. Ustedes quieren ver morir la torre, ¿no? Mira cómo está la base. Es uno lo ha quitado a la otra. Claro. Tú eres el culpable. ¿Cuándo? Sí, cuándo. Sí, cuándo. Oye, la base sólo tiene una... Ponla bien, Germán. No. De los nervios de acero. Excepto cuando tu gato vino y me... Y se lanzó. ¿Cuándo se lanzó, Eke? ¿Cuándo se lanzó en la noche? No sé, yo me desperté y sentí algo en los pies. Ah, ya. Y salió volando. No, es que pasa que cuando estábamos durmiendo, el Michi viene y... ¡Pah! Corretea y se... Estamos echados. Y yo le digo... ¡Pah! Eso es horrible. Eso sí no me ha pasado. Yo le dije a Germán, este... Ronteame en secreto. Ronteame en secreto. A Roti siempre le va a ir metiendo cachetadas. Ay, se todavía me ha dañado acá. Todavía tengo su marca, mira, ¿ves? Ay, ahora cuál sacaría esta, creo. De que queráis. ¡Bien! ¡Bien! ¡Estás a punto de botar esto! Su torre ya está muy tirada para la derecha. Recuerda que su base no está firme. Su base está en lo contrario, firme. No, voy a jugar. Tiremos la escena. Solo jueganla en silencio. Ay, ay. Ya, ya. Empújalo en silencio y no se cae. Sí, eso estoy haciendo. Ya pues. Ya, ya no muevas. Con un dedo muevelo y con el otro como que agarras un poco la... la... la torre. No te rías que te toca. Oh, su madre. Dale, 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 dale. Ya no me han agarrado. Vas a ganar un día. Oh, su madre. Ya le toca perdonar Germano. O a Ye. O a John otra vez. Como vamos, creo que me va a tocar para la mía otra vez. Creo que Germán tiene que censurar todo esto. Dejela grabando. Sí, no, ella me la peló. No. No. Ni siquiera en Bobby. La torre es como Patricia. Creo que me caeré ahora. Ay, qué rica. Ya. Simplemente lo decimos. Puedo que pierda a Yeri, no más. Ajá. Todos contra Yeri. Todos contra Yeri.